Con 210 estanzas desarrollará la versión 2015 del Tambo Andino, organizado por los representantes del Área de Desarrollo Indígena ADI de Conadi, el cual cuenta con el 100% del financiamiento a través de los fondos del gobierno regional. El evento contará además de la muestra de la gastronomía, artesanía y la agricultura de los pueblos del interior, talleres de la lengua aymara y la convivisión de este pueblo originario del norte de Chile. Daniel Godoy, consejero territorial de Cozona Pica, nos adelanta de las actividades que tendrá esta versión 2015 del Tambo Andino. Las actividades del Tambo empiezan el día 11, desde el 11 al 15 de febrero. Desde el día miércoles empezamos con un pasacalle a las 18 horas y termina el día 15 a más o menos a la 1 de la mañana. El día, los días, todos los días, en la tarde, más o menos, no, desde el día jueves hasta el día domingo, en la tarde van a haber talleres que son de lengua indígena, talleres también de expresión de diferentes, por ejemplo, expositores que van a estar premios nacionales de identidad y están dirigidos a toda la gente. La idea es que en otra oportunidad, el año pasado también se hizo, pero se hacían en la mañana. Así que ahora lo cambiamos para que tuviera más convocatoria. Entonces se van a hacer una carta, se van a hacer de manera especial desde las 5 o de las 6 de la tarde hasta las 8 que empieza el show. Para este año se tiene confirmada la participación de los grupos Norte Potosí, Tupay, Intia y Mara y también estarán los artistas locales como Yaima y Calichal, conocido por su exitosa canción Reina del Tamarugal, a lo que se le suma bandas de bronce de la región y laquitas. El evento fue posible realizar gracias a la gestión de CONADE y los fondos del 2% de Cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, otorgados por el Gobierno Regional de Tarapacá.